Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy en videojuegos latinoamericanos tenemos este que estaba esperando porque es desarrollado por SIVA 2D. Hace algún tiempo hablamos de alguna aplicación, de una aplicación, bueno, un conjunto de aplicaciones especializada en serpientes, mostrada sobre diferentes serpientes de diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Y pues la aplicación es muy buena, es perfecta, por ejemplo, para hacer pequeños espacios de estudio, de análisis, de reconocimiento de las serpientes, pero el señor Luis R. Blanco, que es fundador o cofundador de SIVA 2D, ya desde antes se había dicho que iba a crear un videojuego en donde se pudiera como interactuar un poco de una forma diferente, ¿no? Pero que se pudiera también aprender sobre serpientes y en este caso trae Vía Serpentis Aruba. Vía Serpentis significaría algo así como el camino de la serpiente y por acá pues nos presentan a la doctora Magna Reptilia, que si ustedes ven tiene hasta ojitos como de reptil. Y dice que ella nos va a guiar mientras buscamos serpientes, por supuesto, en Aruba. Aquí aprenderás a identificar todas las especies que habitan el país, así como varios aspectos sobre su biología. Y dice que para ello nos pedirá que busquemos y atrapemos a todas las serpientes que veamos en el mapa. Es muy fácil. ¿Te muestro? Bueno, ¿qué dice? Imagina que tu dedo es un gancho para serpientes y arrastrala desde el círculo hasta el contenedor blanco que está abajo. Entonces vamos a agarrar esta serpientita y al contenedor. ¡Guau! Excelente. Ya pareces un profesional. Ten en cuenta que es normal encontrarnos con varios individuos de una misma especie, especialmente si son comunes en la zona. Las más raras, en cambio, podrían no estar presentes en cada expedición que hagamos. ¿Qué significa? Que cada vez que iniciemos el juego o que hagamos una expedición, posiblemente no nos van a aparecer las mismas especies. Es decir, si queremos identificarlas todas, por decirlo así, pues vamos a tener que jugar varias veces para encontrar las más raras, ¿no? Porque obviamente las más comunes estarán más presentes. ¡Vamos a comenzar! ¡Yeah! Muy útil para los profesores o algún... hasta para la universidad podría ser un juego muy llamativo, muy interesante para trabajar en una clase donde queramos aprender de serpientes, por supuesto. Y si viven en Aruba, pues creo que mucho mejor. Entonces, interesante. Bueno. Precisamente esta es la isla de Aruba, muy bonita. No sé, el espacio alrededor de esta zona está como muy minimalista, ¿no? Solo la isla y ya, y unas nubecitas. Pero podemos hacer zoom. El zoom no es tan fluido, no lo noto tan fluido. Pero bueno, recordemos, este juego es un alfa demo. O sea, todavía aún el creador lo pretende mejorar, lo pretende ampliar. Puede hacer muchas modificaciones de aquí, de este momento en el que estoy presentando el juego, hacia más adelante, ¿no? Y probablemente además él presente también juegos de otras zonas de América. Entonces, bueno, lo primero que veo es que en la isla la podemos explorar. Es bastante grandecita. Y tiene algunos puntos como clave. Si ven estos ojitos, son como puntos claves de la isla. Que nos dan como información de la isla, ¿no? Eso sí, el rendimiento del juego está un poco todavía... ...eh... ...lento, lo siento. Bueno, Laguna Española es la única laguna natural en Aruba. En su parte interior se encuentran grandes manglares, los cuales sirven como santuario de aves y fauna silvestre. Interesante. O sea, podemos incluso descubrir un poco de zonas importantes geográficamente y pues hasta turísticamente debe serlo de Aruba, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos otra, pero no sé por qué no me... ...no me interactúa el ojito. No. Ah, debe ser que debemos cerrar esta para poder interactuar con otras. A ver. Sí, efectivamente debemos cerrar la ventana de una para poder interactuar con otras. Boca Prince es una bahía ubicada en el Parque Nacional Arikoc. Caracterizada por su hermosa arena blanca, hay quien asegura que es la playa más bella del Caribe. Pero cuidado, sus fuertes corrientes son un peligro para los bañistas. ¿Se remola? Bueno, por acá hay otros lugares como bonitos y turísticos para explorar. Vamos a explorarlo rápidamente antes de buscar serpientes porque ya encontré una por acá oculta. Bueno, Seru Huiberg es una montaña de origen volcánico que se encuentra prácticamente en el centro de la isla. Por lo que puede verse que desde casi cualquier lugar de Aruba. Tiene una elevación de 168 metros sobre el nivel del mar. Ok, una montaña que está en toda la mitad de la isla. Veamos por acá. ¿Esto qué es? Formación rocosa Casibari, compuesta por grupos de enormes rocas de tonalita. En ellas pueden encontrarse hermosos petroglifos tallados por los caquetíos, considerados como los primeros pobladores de Aruba. ¿Alguno de ustedes ha visitado Aruba? Cuéntenme en los comentarios. Me gustaría algún día conocer Aruba porque sé que es una isla como muy bonita, ¿no? Formación rocosa Ayo, compuesta por cantos rodados monolíticos de origen natural. Fue un lugar sagrado para los caquetíos, quienes las adornaron con hermosos y enigmáticos petroglifos. Guau, tiene una historia muy rica en cuanto a los indígenas que la habitaron, ¿no? Puente natural, dice que está colapsado. Es el remanente de una antigua cueva, erosionada durante incontables años por el poder de las olas. Era considerado como el puente natural más largo del Caribe. Hasta que se derrumbó el 2 de septiembre del 2005 debido a la erosión. Guau, debía haber sido muy grande, ¿no? Bueno, cerremos esto. ¿Qué más habrá? Ah, por acá hay una laguna, miren esto. ¿Qué dice? Santuario de Aves Bubali. Bubali. Es un humedal de origen artificial de unas 25 hectáreas. Guau, grandote. Allí anidan unas 80 especies de aves, por lo que es un área protegida, ¿ok? Pero es de origen artificial, o sea, humedal de origen artificial. O sea, ¿cómo lo habrán hecho, no? ¿Y qué tenemos por aquí? El naufragio de Antilla. Restos del SS Antilla. Un carguero naufragado en 1940. Guau, debe ser también una zona... Esto de los naufragios siempre sé que es muy turístico, ¿no? Y por acá vemos un farito. Faro California, construido por un arquitecto francés en el 1910. Fue nombrado en honor al barco de vapor California que también naufragó el 23 de septiembre de 1891. Me causa curiosidad que al parecer muchos barcos naufragaron por la zona, o no sé. Es un poco... Curioso. Y ya no hay más cosas por aquí, ¿no? Ya, ahora sí, ya todo exploramos. Ahora sí vamos a empezar a atrapar las serpientes. Esta me pareció una serpiente. Efectivamente, esta es una serpiente. Y por como suena, parece de tipo cascabel o algo así. Dice, no especies. Trotalus unicolor. Es venenosa de una toxicidad media. Por acá, ¿no? Bueno, si le doy... Si la toco aquí, me abre toda una ficha informativa de la serpiente. Con sus nombres, su familia, subfamilia, género, especie. Miren lo interesante. Me muestra en rojito la distribución dentro de la isla de Aruba. Dice, además, es endémica del centro sureste de la isla. Dice, hábitat matorral, cero, filo y zonas desérticas. Entre 0 y 100 metros sobre el nivel del mar. Presencia se considera rara. Acá nos habla un poco de la historia natural de esta serpiente, que dice que, además, se encuentra en peligro de extinción. Se alimenta pequeños rodeores, pájaros y lagartos. Dice que es relativamente dócil, por lo que los accidentes con ellas son bastante raros. Acá nos muestran un poco sobre sus dientes, su veneno, su mordida. Veneno, dice que, de todas formas, es de importancia médica, pero de una toxicidad media. Genera fuerte dolor, inflamación, enrojecimiento en la piel. También puede generar como efectos sistémicos, náuseas, hormigueo, aumento de sensibilidad, visión borrosa, debilidad muscular, problemas de coagulación sanguínea. Acá nos dan otros datos más sobre la serpiente, como sus características físicas. Y miren, miren, miren esto tan chévere, para poder aprender un poco a identificarlas, ¿no? Pues a discriminar entre una y otra, ¿no? Porque una vez es ve la serpiente y todas le parecen iguales, ¿no? Miren, tan interesante. Particularidades, miren, por ejemplo, aquí nos habla de cómo es la cola de ellas cuando son bebés, el cascabel, y cómo se van generando los diferentes niveles de cascabel. Interesante. Bueno, pues vamos atrás. Ya vamos... Una serpiente, ¿no? Se supone que por cada expedición que hagamos son cinco serpientes. Bueno, esta es otra cosa que podríamos comentar sobre el juego, y es que si yo me devuelvo atrás, lo ideal es que el zoom me deje donde yo quede, porque pues obviamente tener que acercarse otra vez varias veces, pues siempre creo que es un poco molesto. Recuerdo que por acá había una. Esta, esta es una serpiente, está escondida, ¿o no? No, esto es otro animal, pero no es una serpiente. No, no es una serpiente. A ver... Eso es como... Buscando a Wallis, ¿qué se llama? Pero en serpiente, versión serpiente. Serpiente Edition. Uy, está difícil de encontrar. Yo recuerdo que había visto una... Por aquí. Ah, mira, aquí está. No, dos ya encontré. Esta. Vamos a meterla. Dice que esta es la Leptodeira Bakery. Conocía también como falsa... Ah, no vi la información. Ok. Vamos a tomar esta, que era la otra que he encontrado. Nueva especie de boa constrictor, veamos. Dice que no es venenosa, pero es de precaución. Aquí nos muestra un poco sobre la boa constrictor. También conocía como boa cola roja, cobra de veado, lampalagua, macaurel, mantona, matacaballo, petacona, red tile boa y traga venado. Distribución, guau, está en toda la isla, increíblemente. Aunque dice que está en toda la isla, pero se trata de una especie invasiva. Y que además es considerada amenaza para la fauna local. Y también están otros países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guyana, Guyana, Francesa, Honduras, México, guau. Casi todos los de esta zona de Latinoamérica. Bueno, Centroamérica y Suramérica, ¿no? Historia natural, semiarporícolas, nocturnos y crepusculares. Miren la forma de su rostro, de sus dientes. Características, miren la forma de su cabeza. Oiga, interesante, miren esto tan chévere. Tonos de... o los colores, ¿no? La gama de colores de estas serpientes. Bueno, me faltan tres serpientes más que debo atrapar. A ver... Por aquí, ¿dónde había visto más serpientes? A ver... Acá hay una. Está escondida entre los cactus. A ver... Esta ya la habíamos atrapado. La laíctodera va a querer... Ah, pero no habíamos visto la información. Dice que es venenosa, pero... Su nivel de veneno es inofensivo. Distribuida además por toda la isla. Interesante, miren. Esta es la forma de sus dientes. Ok. Ok. Interesante, ¿sí ven? O sea, uno se puede quedar aquí... Haciendo varias expediciones e ir aprendiendo sobre cada serpiente, ¿no? Tengamos en cuenta además que el autor de este videojuego, él esto se asesoró, o sea, claro que se asesoró para el desarrollo del mismo, para la información que ofrece. Aquí hay otra serpiente, aquí hay otra serpiente, todo, todo, él se asesoró adecuadamente porque ya lo ha especificado antes y también lo ha compartido. ¿Por qué dice que no hay otra especie si esta yo ya la había atrapado? ¡Guau! Sí, esta yo ya la había atrapado porque me dice que es nueva. Bueno, incluso en las aplicaciones que escribí anteriormente sobre serpientes venenosas, él claramente ofrecía toda la bibliografía, todas las fuentes y además especificaba que él se había apoyado en dos colegas expertos en el tema. Pues obviamente no podemos infravalorar este trabajo, es un buen trabajo, con gran potencial, que se puede ampliar, se puede replicar, se puede mejorar, se pueden hacer varias cosas, la verdad, varias cosas. Y obviamente tiene un potencial educativo también, pues que cabe la pena resaltar. No encuentro la última serpiente, está bien escondida la hijo de madre, muy escondida. Serpientita, ¿dónde estás? Bueno, me siento que por fin encontré la última serpiente, pero fue muy difícil de encontrar, o sea, básicamente estaba como escondida en este arbusto y no se veía. Duró un buen rato para encontrarla. Pero bueno, ahí está. Y pues básicamente es de nuevo la boa constrictor. En fin, ahí atrapamos ya todas las serpientes que podíamos atrapar, por lo menos en esta expedición. Serpentis magister. Excelente, ahora conoces a tres especies que habitan en Aruba. ¿Tres? Si te gustó y quieres ayudarnos a continuar con esta serie, por favor comparte esta demo. Y gracias por explorar Aruba con nosotros. Toca la pantalla para jugar de nuevo, síguenos para estar al tanto de más novedades. Pues bueno amigos, eso es todo. Un juego cortico, sencillo, en desarrollo por supuesto, que aún puede mejorarse. Obviamente, más que todo, creo que el rendimiento sería una de las cosas que hay que darle prioridad. Y también la posibilidad de que a futuro esto CIVA 2D nos traiga otros similares, pero con otros países. Así que amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y bueno, nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!